Buenas tardes, ya no sé muy bien qué es, a todos los amigos y amigas de La Rioja, lindo estar en La Rioja, siempre me gusta volver. Como mi pelo lo indica, estamos en un parque eólico, donde el pelo se vuelve indomable y donde el viento es capaz de generar esta maravilla que está a mis espaldas, que es un parque que va creciendo, que empezó allá por el año 2011 y que sigue creciendo en el día de hoy y que le permite a la Argentina contar con 200 megawatts que se integran al sistema general, que da electricidad a todo el país. Y aquí en este lugar maravilloso, a mí siempre me gusta venir a La Rioja, me gusta volver a mirar la cadena del Velasco, esta zona precordillerana, estas montañas precordilleranas, que me traen los mejores recuerdos de mi niñez, cerca de Anillaco, un lugar que todos los argentinos conocemos porque La Rioja dio de ahí a un presidente. Y felices, felices como gobierno nacional de poder seguir avanzando. Avanzar en el infortunio que significa la pandemia. La pandemia es algo que nos ha obstaculizado mucho todo este tiempo para poder desarrollarnos y crecer del modo que hubiéramos querido desarrollarnos y crecer. Pero bueno, es lo que nos ha tocado en suerte. Siempre digo yo, somos una generación única en la historia, la generación de la pandemia. Hemos tenido que aprender a seguir nuestros días tomando distancia, tapando nuestra nariz y nuestra boca, evitando los abrazos, dejando de compartir los momentos de encuentro. Y con todo eso, esa nueva necesidad que nos impone el virus, somos también la generación que no baja los brazos, que sigue invirtiendo, que sigue produciendo, que sigue generando trabajo. Que en este momento tan difícil no se olvida de los que menos tienen, de los que más necesitan, y que sigue recreando la idea de que la Argentina es un único país, que somos un país federal, que debe llevar el esfuerzo a todos los rincones del país, que debe recordar a todos los que habitan esta tierra, porque finalmente y por sobre todas las cosas son argentinos. Y esta idea de la Argentina central con otras argentinas periféricas es una idea que detesto y por eso celebro enormemente poder estar aquí en el norte del país, acompañando a mis hermanos riojanos, trayéndoles auxilio crediticio, trayéndoles mejores condiciones a las mujeres con Elizabeth, garantizando mayor igualdad a las mujeres de La Rioja, como debemos generar mayor igualdad a todas las mujeres en todos los rincones del país. Y contentos porque también todo esto lo estamos haciendo luchando contra la pandemia. La Rioja en los últimos tiempos, la ciudad capital fundamentalmente, ahora Chilecito, está luchando contra la pandemia. No hemos logrado superar ese tiempo. Y lo que hacemos nosotros es, desde el Gobierno Nacional, inaugurar esto que llamamos el Detectar Federal, que días atrás lo pusimos en marcha en Rosario, una zona muy afectada hoy en día. Y de allí dijimos que estábamos ya ahora, en el que en el AMBA la cosa se ha estabilizado y pareciera empezar a ceder en el número de contagios, lo que más nos importa ahora es ir en socorro del interior del país, que está padeciendo un incremento de los contagios que nosotros debemos detectar, a los que se contagiaron, de algún modo aislarlos sanitariamente y garantizar que todo el que se enferme tenga la atención adecuada, la atención médica adecuada, que fue para lo que trabajamos todos estos meses. Así que con todas estas ideas llegamos a La Rioja, con el impulso de siempre y con las ganas de siempre, con la convicción de que estamos haciendo un país distinto. Parte de ese país distinto es pensar en la energía renovable. Miren, una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que cuando los seres humanos nos encerramos y dejamos de quemar combustibles fósiles, el aire fue más limpio y el agua fue más cristalina. Pues bien, tenemos que tomar esa enseñanza y tenemos que valorar este tipo de energía que es una energía no contaminante, que es una energía renovable. Es una energía que nunca va a morir porque el viento nunca muere y lo estamos sintiendo en todo este rato que estamos acá. Permanentemente, este viento que hace tan singular a este valle nos puede permitir generar una energía limpia. Que es lo que nosotros, los que gobernamos, debemos dejar para las futuras generaciones que nos sucedan. Que es poder construir un país y por qué no un planeta libre de contaminación. Poder seguir disfrutando de la energía, pero generar esa energía con mecanismos menos contaminantes que los que hemos tenido hasta ahora. Y esto es una prueba. Es muy impactante ver hileras, muchos cientos de metros de hileras de grandes molinos que van captando viento y van poniendo energía al sistema eléctrico integrado del país. Es algo parecido a lo que vi días atrás en San Juan, cuando vi enormes extensiones de tierra con pantallas solares y que permiten captar la energía solar y también toda esa energía se integra al sistema eléctrico del país. Y con esto lo que estamos logrando también es no quemar combustibles fósiles, no generar electricidad a través del gas, que es un recurso escaso. Y generar, por sobre todas las cosas, energía limpia, limpia, que es una demanda del mundo post-pandemia. Y en el que yo me quiero poner como primer abanderado, ser capaces de darle a la Argentina la energía que necesita cada vez con más bajos niveles de contaminación. Así que La Rioja, ustedes que son un poco pioneras en todo esto, los felicito, felices de estar compartiendo este tiempo con ustedes, felices de estar en el corazón de la tierra riojana, y agradeciendo que desde aquí puedan darnos mejor electricidad a todos y a todas las argentinas. Gracias La Rioja, los felicito por lo que están haciendo. Y cuenten como siempre con el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. 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 Gracias.